¿Quién es quién en la organización de narcotraficantes de cocaína más poderosa de España? Es lo que está tratando de averiguar el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. A estas horas, este juez intenta hacer un croquis con el esquema de las familias de contrabandistas gallegos. Garzón y el fiscal antidrogas han asestado el golpe a estas bandas donde más les duele, en sus finanzas, y a través de ellas quieren averiguar las vías de penetración, distribución y venta de la cocaína y hachís. De momento, los nombres de los principales jefes de estas bandas de contrabandistas gallegos ya figuran en la lista de presos de Alcalá-Ameco. Estas son imágenes del año 1990. Son imágenes de la famosa Operación Nécora, en la que creo, Manuel, que tú tuviste un papel muy destacado. Pues sí, porque yo, cuando hice unas declaraciones ante la Guardia Civil y ante el juzgado de Pontevedra, no me esperaba que fuera a haber una operación nécora. Pero tú fuiste a hacer unas declaraciones, ¿en calidad de qué? Yo hice un de autoinculpado. ¿Cómo se entra en una organización de narcotraficantes? Se entra a través de amistad. Tiene que confiar en ti el narco. ¿Y ese era tu caso? Sí, sí, fue mi caso ese. Un miembro de la familia de los charlines era amigo íntimo mío. ¿Los charlines eran una familia muy importante de narcotraficantes en Galicia? Son una familia importante. Ahora no sé si estarán traficando o no, pero en su época fueron una familia importante, de las más importantes de Europa. En mi caso se da la circunstancia especial y particular de que me puse malo al haber consumido el SD a los 24 años. Entonces esto deshizo mi vida, deshice el matrimonio, perdí el trabajo, perdí la salud. ¿Y para salir de ese pozo tú buscas trabajo? Yo busco trabajo en primer lugar, claro. Lo que busco es trabajo. Entonces yo les pedí trabajo primero en lo legal, incluso en cosas legales, en las fábricas y tal, y no me dieron trabajo. Porque ellos tenían fábricas legales. Sí, tienen empresas legales, claro. Son con las que blanquean el dinero de narcotráfico. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Entonces yo les pedí trabajo en el contrabando de tabaco. Pero una noche que me dijeron que me vistiera de oscuro, que me venían a buscar a las 10 de la noche, pues yo pensé que me iban a llevar a una descarga de tabaco. Lo que pasa es que cuando llegamos al sitio de hacer la descarga en Bayona, cerca de Vigo, resulta que lo que sacamos de la lancha, de la planeadora, no era tabaco. Era hachís. Era hachís. Fueron en total tres noches descargando. Fueron 7.000 kilos de hachís. ¿Y qué cantidades de dinero manejabais? Bueno, yo cuando vendía fardos de 25 kilos de hachís, pues cobraba 4 millones, 5 millones, 6 millones... De pesetas, estamos hablando. Sí, sí, sí. ¿En aquella época qué se podía ganar al mes? No, al mes allí yo, te digo yo mismo, trabajando de administrativo, ganaba al mes 30, 35.000 pesetas, como mucho al mes. Tú poco a poco vas ganando peso dentro de la organización y te conviertes en alguien muy cercano a los capos. Sí, yo he vivido con uno de los capos. ¿Tú has vivido? Yo he vivido con ellos porque... ¿En la misma casa? No, no en la misma casa, sino en la calle. Yo hacía compañía a uno de los capos. Yo cobraba el importe de las mercancías, mientras mi jefe a lo mejor estaba durmiendo o estaba drogado, porque se drogaba, se drogaba, dormía y mientras él dormía yo hacía trabajos y después le llevaba el dinero a su casa. Eso sí, lo llevaba en todas partes, en todos los bolsillos, en todos los calcetines, en los calzoncillos, en el pecho. Eso sí, iba lleno de billetes por todos los sitios. ¿Quién? Mi jefe, Merchor. No cuidaba el dinero ni nada, no le importaba a la hora de gastar, sacaba dinero. ¿Cuánto es? Tanto. Pum. Cogía la vuelta, la cogía así y la guardaba. No miraba la vuelta que le daban ni nada. O sea, no... Se gana tanto dinero que no... Son papeles, para ellos son papeles. ¿Qué fue lo más bestia que viste en cuanto a eso, en cuanto a gasto que dijeses? Pero qué barbaridad. Nosotros andábamos en un Porsche 944, que era el coche que tenía él. Tuvimos muchos accidentes. Incluso había veces que lo cogí conduciendo con los ojos cerrados, a 160 a lo mejor o así. Y una vez me llamó mucho la atención que cogió el coche del hermano, era un Golf GTI, 16 válvulas o algo así, y le dio un golpecito. Y dijo, tengo que comprarle un coche. Y dije yo, ¿comprarle un coche? Y dice, sí, 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 y que me lo den ya. Y efectivamente, tenía dinero en la guantera de la Rover, tenía, no sé si era 4 o 5 millones de pesetas, y nos fuimos al concesionario a Cambados a comprar un coche igualito. Y lo pagó al momento. Pero como quien paga una cajetilla de tabaco. Igual, igual. Cuando el clan de los charlines pasa de traficar con hachís a hacerlo con cocaína, ¿eso a ti qué te supone? A mí me supone un shock. Cuando descargamos, yo no sabía lo que era. Eran unos bidones altos, más o menos así, bien precintados, y descargamos aproximadamente unos 30 bidones de las planeadoras. ¿Cuánta cocaína descargasteis ese día? 700 kilos de cocaína. Se quitaron los fardos de un kilo y se llenó un BX lleno de fardos de cocaína, de kilos de cocaína, solo que había el conductor y muy apretado, muy apretado. Llevaba fardos aquí, 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 todo el coche, todo el maletero, todo. Arrancó el coche con toda la cocaína que descargamos. ¿Se ganaba más con la cocaína que con el hachís? Bueno, yo con la cocaína iba a ganar más, porque a mí me iban a pagar 6 millones de pesetas y una moto de gran cilindrada, una 1100. Ese era el trato que había hecho conmigo. ¿Cuándo decides tú que aquello no era para ti? Eso fue el día que me di cuenta, que me dije, Manolo, tú estás muy enfermo por culpa de la droga, tus amigos están muertos, tus mejores amigos, tengo más de 20 amigos enterrados, amigos íntimos, no hablo de amigos, de conocidos, amigos íntimos enterrados con 20 años, con 22, 23, 25, hasta 30 años, con mucho. Y entonces me dije, hombre, el hachís, podría tener un pase, la cocaína no tiene pase, Manolo. ¿Cómo intentarías convencer a quien te esté viendo que lo hiciste simplemente por una cuestión moral, porque no querías causar daño con aquel producto que tú estabas traficando? Mira, haciendo así. Tengo las manos limpias y la conciencia más limpia aún. Yo dejé de traficar con drogas porque no quise el dinero manchado con sangre.